Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina Sociedad Anónima. No es un día más, porque están festejando los 25 años de Toyota produciendo en la Argentina. Sí, la verdad que sí, un día muy muy especial para celebrar, para agradecer y bueno, obviamente reconocer desde el primer japonés que llegó con la intención de hacer camionetas en la Argentina, a todos los que se sumaron al proyecto. Esto arrancó con 500 personas para hacer 10.000 camionetas, hoy somos casi 7.000 para hacer 167.000. Entonces creo que ese crecimiento sustentable en la Argentina es derivado de una filosofía, de mejora continua, de respeto al cliente, pero también de una fidelidad de los clientes de toda Latinoamérica que nos permiten pensar en que vamos a hacer otros 25 años más de producción en la Argentina. Pensaba justamente en esa palabra, en fidelidad, porque aquí hay una exposición de autos, de clientes que tienen su Toyota de muchos años y que lo toman como algo personal, ¿no? Y aquel que defiende el auto, algunos más que a la propia vida, ¿no? Sí, el auto, para los que somos emocionales, es un activo muy, muy importante que uno lo cuida y prácticamente lo siente y lo quiere y entonces es llamativo. Todos los que estuvimos acá con algún auto, todos dijimos, no se vende. Y esa es la mejor señal de que uno lo considera ya prácticamente de la familia el auto. En términos de producción, ¿cuál es la proyección para este año? La idea es, este año, superar las 167.000 unidades. El año pasado hicimos 142.500, que fue récord histórico de producción. Y este año tratar de hacer 167.000 para volver a hacer récord de producción y tratar de seguir creciendo en el 2023. Gracias, Daniel. Gracias por estar.